Mientras tú me quieras, yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar. A mi gloria, sus antipoderes, cuantanarias, que sube, sube para platicar. Yo soy de los hombres que no te velan, y aunque estén perdidos, no me se placa. A mi gloria, sus antipoderes, cuantanarias, que sube, 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 sube. Ya sabes, la hora no me quedes mal, de lo que te dije no tengas pendiente, solo Dios la vida me puede quitar. A mi gloria, sus antipoderes, cuantanarias, que sube, 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 sube. Y aunque esté perdido, no me se trata.